Ya tiene bastante rato desde que se supo la noticia de que Luis Chávez deseaba salir de Pachuca para llegar a la Liga de Rusia. Esto mediante una transacción insólita ya que el propio futbolista debería pagar de su propia bolsa la cláusula de rescisión para poder marcharse. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Se arrepintió? ¿Se equivocó? Pues a continuación lo veremos. Oficialmente Chávez ya se fue. Luis ya no es más un futbolista tuso y finalmente quedó el pago tan esperado que lo desvincula del fútbol mexicano. En estos momentos debe de estar viajando ahora sí para reportar con su equipo nuevo el Dinamo de Moscú, concretando así uno de los fichajes más extraños en la historia del deporte mexicano. Y es que todo comienza siempre con un sueño. Chávez siempre quiso participar en el fútbol de Europa y ahora lo va a cumplir, aunque ciertamente el desarrollo futbolístico le llegó bastante tarde. Ya no es ningún jovencito, pero ya cumplió su sueño de salirse lejos. Ahora lo extraño en todo esto no solo es el hecho de que se fue a Rusia, que es algo que hablaremos más adelante, pero lo raro en verdad fue como lo hizo. Ya que por medidas internacionales y bloqueos a equipos rusos, el equipo de Moscú no podía pagar directamente a Pachuca la cláusula de rescisión. Ya saben, por el tema de Ucrania y todo eso. Entonces la solución que le encontraron es que Chávez pagara de su bolsa la cantidad que ronda los 5 u 8 millones de dólares a Pachuca para liberarlo. Esto claramente mediante depósitos a la cuenta de Chávez que haría el equipo ruso. Y después de ahí el futbolista le paga a Pachuca como justamente ya ha sucedido. Entonces sí fue un proceso muy tardado la verdad. Esta noticia desde que se iba ya tiene muchos meses y apenas en esta semana se está marchando. No obstante, si existe alguien inconforme con esto es Pachuca. Equipo que cree y que de hecho es así, pudo sacarle mucho más jugo a la transacción. Ya que formalmente Rayados de Monterrey ofreció 10 millones de dólares. Una cantidad bestial e inapropiada por un futbolista sinceramente normalito. Pero pues así lo querían y Pachuca también lo quería sacar así. Sin embargo, el muchacho prefirió la liga de Rusia antes que irse a Rayados. Aquí la verdad sí tenemos que reconocer que el grupo Pachuca da muchas facilidades para poder salir. Ya que si fueran otros equipos, no se iba por menos de esos 10 milloncitos. Aplausos para Pachuca, pero no tanto por parte de Luis Chávez. Ahora, ¿qué gana el futbolista zurdo mexicano al irse al fútbol de Rusia? La pregunta es muy buena y solo se responde a una cuestión. Y esa es jugar fuera de México. Pero creo que su entorno no le ha informado muy bien a dónde va exactamente. Ya que el fútbol ruso jamás ha destacado por nada. Es más, este año y los que vienen, ni siquiera van a competir por Champions, Europa League o Conference League. Es decir, completamente aislados gracias a los acontecimientos recientes del conflicto entre países. Entonces, llegar a una liga como esa, como que no cuadra mucho. No veo que sea un crecimiento o desarrollo futbolístico potente. Realmente, el tema del salario tiene que ser una cuestión mayúscula porque de otra manera no encuentro el porqué. Y es que realmente, esta intención de irse a Rusia no encaja para nada. Es más, durante la etapa mundialista, se dice que hubieron algunas ofertas de Holanda, pero que por temas internos se terminaron cayendo. Pero vuelvo y repito, las implicaciones de estar en una liga como la rusa son más allá de lo deportivo. Ya dijimos de las competiciones, pero ¿qué pasa con el entorno económico? El entorno de país, de vida. Es realmente una locura lo que está haciendo este muchacho. Y lo peor de todo, es que creo que ni siquiera está siendo muy bien aconsejado. Es un hecho que ya se fue, pero cualquiera entenderá cuándo menos complicada la decisión del futbolista. Quizás cumplir un sueño para él es lo más importante, pero llama mucho la atención cómo hasta Rodolfo Pizarro ya está en un equipo de Grecia junto a Orbelín Pineda. Y no es como que es cualquier equipo, es un equipo importante que va a jugar competiciones europeas cuando menos. Y que a Chávez no le haya alcanzado para llegar a un equipo de esas características o hasta mejores, es algo que no se puede comprender. Sí, cumples tu sueño, pero ¿a qué costo? Uno que para este servidor es demasiado. A veces pedimos que los futbolistas salgan, que sacrifiquen y toda la cosa, pero creo que hay tiempos para ello y hay situaciones que lo ameritan. Esta sinceramente tiene todas las desventajas del mundo. Luis Chávez cabe en cualquier equipo mexicano, en cualquiera de la MLS y hasta en los pequeñitos de la liga española. Pero el detalle es que Pachuca sí vende caro al mercado local, y un tanto barato para aquellos lados de Europa. Cabe resaltar también que el caso de Dávila de León es muy similar, solo que él va a otro equipo ruso, pero de la misma forma va a pagar su cláusula con dinero de remesa rusa. Sea como sea, al final del cuento Chávez no terminó del todo bien con Pachuca. Es más, hasta andaba entrenando en las canchas del Inter Miami, donde ya con los tuzos la cosa se puso de color hormiga. Un indicio más de que todo está hecho con las patas, y de que para muchos esta es una terrible idea. La cláusula de recesión era más baja todavía de lo que nos ofrecía directamente el club ruso. Por situaciones de contratos y de relaciones que tenemos con empresas internacionales, nosotros corríamos un riesgo de poder negociar con un equipo de Rusia, entonces no podíamos correr, pero a la vez le dijimos, nosotros no podemos, pero bueno, si tú quieres pagar tu cláusula y cubrir tu cláusula de recesión, pues cúbrela y puedes contratarte con quien quieras. Ya no va a ser Pachuca el que haga la negociación directamente, pero tú al quedar libre puedes contratarte con quien quieras. Entonces bueno, hay que esperar a ver qué sucede y ojalá lo logre. Decisiones para Europa nada más, cualquier otro mercado llámese MLS, o llámese México, es otra cláusula que tiene muy diferente. Y pues ahí lo tienen señores. Comenta aquí abajo qué opinas de lo que está haciendo Luis Chávez. ¿Es correcto dejar todo para buscar brillar en una liga irrelevante ahora mismo? Coméntalo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!